Hola muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina Miguelitor y primero quiero pedir disculpas porque desde hace muchísimo tiempo no estoy grabando, pero ha sido por falta de tiempo y algún que otro problemilla que ya se está resolviendo. Este vídeo no es nada más que para explicarte que a partir de enero del 2022 vamos a dar un giro a este canal de fotografía. Bueno, tampoco va a ser un giro de 360 grados, pero sí que va a haber unos cambios. Vamos a hablar de fotógrafos contemporáneos y de fotógrafos clásicos. Hablaremos un poquito de su biografía y de sus trabajos. Vamos a leer fotografías, vamos a ver qué es lo que hay en cada fotografía, qué es lo que te dice cada fotografía y qué es lo que le puedes decir tú a cada fotografía de estos fotógrafos, tanto contemporáneos como clásicos que te acabo de decir. Vamos a hablar de premios y de concursos de fotografía. Ah, también te voy a comentar que dentro de mi página web miguelhitor.net vas a seguir con los retos de fotografía y que a partir de enero vamos a tener una sección llamada Escuela de Fotografía, donde vas a aprender aparte de fotografía callejera, fotografía documental, fotografía social, fotografía de retrato, fotografía narrativa... Y retos, seguimos con los retos tanto en mi página web miguelhitor.net como en el grupo que tenemos en Facebook, Straight Photography Around the World. Vamos a darle vidilla a este grupo, vamos a darle vidilla a este canal. Vamos a empezar este año 2022 con fuerza, vamos a empezar este año 2022 con ganas de aprender juntos lo que más nos gusta, a fotografía. Te he comentado de los retos pero no te he comentado de los premios que vamos a dar, sí, vamos a dar premios. Premios que van a consistir en fotografías, en libros de fotografías, en cursos de fotografías, en talleres de fotografía, en charlas de fotografías... Muchísimos premios que tenemos. Y antes de que se me olvide, porque tengo tantísimas cosas en la cabeza, decirte que seguimos con las charlas online de fotografía, todo esto gratuito. Aunque para eso te tienes que suscribir, suscríbete, suscríbete al canal. Ah, por cierto, y también seguimos con los grupos de whatsapps, donde podemos aprender trucos de fotografía callejera, aunque ya tienes el curso por ahí, que ya lo verás. Muchas gracias por seguir aquí, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.